La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi primo y amigo, el príncipe Pílades, me hace la vida muy agradable. Pero en las últimas horas, una noticia ha venido a turbar mi felicidad. Al tiempo de conocer que mi padre Agamenón había al fin regresado triunfal de su empresa en Troya, he sabido de su muerte en Micenas. Precisamente en Micenas. Después de haber sobrevivido en la campaña en Ilión, muere en Micenas. En la sanguinaria Micenas. Asesinado. Asesinado en la sanguinaria Micenas. En Micenas corre la sangre como el agua en la fuente Castalia. Me ha dado la noticia llorando Pílades. Un mensajero la había traído. ¿Un mensajero de quién? te preguntarás. No. No ha sido mi querida hermana Electra la que ha mandado traer la gran noticia. Tampoco Crisótemis. Tu fiel Crisótemis. ¿Alguno de los oponentes de tu servicio a legisto? Sí, por supuesto. No te diré el nombre. Te sería innecesario. Para cuando te llegue esta misiva ya lo habrás hecho matar. Esa vida de la muerte de mi padre. Es suficiente. Desde hace algún tiempo pensaba que podría ocurrir. Y este pensamiento, que llegó a nublar mi mente, lo sometía a consideración de la pitia. Que solo quiso contestarme con su silencio. Sí, era suficiente respuesta. Me faltó valor para regresar a mis cenas y estar en mi tierra en el momento en el que regresara mi heroico padre. No estuve allí por miedo. Sabía el día y la hora en que iba a volver. El día y la hora. Pero tuve miedo. Di más valor a mi sangre joven pero fría. Y a su sangre vieja pero caliente. Y no me arrepiento. Sigo vivo. Y por estar vivo he podido saber hasta dónde, madre. Carne de mi carne. Te ha mordido el maligno cangrejo del egoísmo. Pero no temas. Veo el templo de Apolo y oigo la llamada de la pitia. Sé cuál va a ser el mandato de mi Dios. Que vengue la muerte de mi padre matando a la asesina de mi madre. A la asesina también de él. No quiero pisar la losa del templo ni escuchar su designio. No te mataré, madre. No. Yo no. Pienso que en tu cáncer está tu condena. Por eso no seré yo el cirujano que acabe con tu enfermedad. No quiero ser yo quien te prive de los placeres de tu mal. Hasta la consumación final. Hasta el éxtasis. Hasta la muerte. Y la del pueblo que ha permitido tu crimen. Ese es mi pueblo. Eres tú mi madre. No reconozco. El pueblo que no se alce contra el tirano. Llevará marcada en su frente con la sangre derramada por el traidor. Su propia condena. Su fin. Tu fin. Madre. Sin más. Tu hijo que lo debió ser. Forestes. Posdata. No intentes localizarme. Hoy emprendo un viaje. Con Pílades y unos amigos. Lejos de Grecia. Tal vez. Pasemos por Guernica. Tal vez. Aplausos. Aplausos.